Falleció una mujer de 50 años en un predio de la 14 Sur y Periférico en Los Héroes, Puebla, perteneciente a la capital poblana a causa de un infarto. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la mañana de este jueves, según el reporte el esposo de la fémina la había dejado en compañía de su hija en la parada del transporte público cuando empezó a sentirse mal. Un transeúnte la auxilió, sin embargo la mujer pereció. Al lugar llegaron elementos municipales, estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. Esta mañana un ciclista repartidor de comida resultó lesionado luego de atorarse en una alcantarilla cayendo de la bicicleta. El incidente se registró en Avenida Reforma y la calle 11 Sur. Al sitio acudió la policía estatal y paramédicos de suma. Tras ser valorado, el joven de 20 años fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia. Se reporta estable. Durante la madrugada de este jueves, un choque de frente entre dos trailers en la autopista Mossoc-Perota en la entrada al túnel provocó la muerte de dos conductores que quedaron atrapados en sus cabinas. El accidente se registró en el kilómetro 56, donde las dos unidades de carga quedaron destrozadas, lo que provocó más de ocho horas de caos vial en lo que retiraban las unidades pesadas. Se desconocen las causas del accidente, pero se atribuye al mal clima. Anoche se registró intensa movilización policial en la Secretaría de Movilidad y Transporte en la Colonia La Paz. Se percibió revisión al personal dentro de la dependencia tras la llegada de la nueva titular. Hasta el momento no hay información oficial del hecho, pero la presencia de patrullas estatales y auxiliares generó asombro entre los vecinos y durante la mañana de este jueves se mantuvo la presencia policial a las afueras de la dependencia. Sara de Mancilla, Noti 13